La actriz Claudia Lizaldi, que hace poco había decidido perdonar la infidelidad de su esposo y renovó sus votos, anunció su divorcio. Luego de nueve años de matrimonio con Eamon Sean Nilan y tener dos hijos juntos, informó que decidió separarse y que ambos quedaron en buenos términos por el bien de sus hijos. Comparto con ustedes una de las decisiones más difíciles de mi vida. Después de nueve años de hacer familia con una pareja que intentó trabajar en conjunto para revelar lo mejor de cada uno, llega un nuevo ciclo para seguir como amigos creando la bella familia que... Logramos, que es un sueño compartido y siempre lo será. Destapan infidelidad el pasado mes de mayo en una publicación confesó que su esposo le fue infiel luego de conocer a una mujer en 2015 y encontrarse con ella en las playas de Tulum. El también intercambió audios con su amante, y llegó a decir que se le cayó el anillo de compromiso y a pedirle que le ayudara a encontrarlo, porque estaba arrumbado entre el colchón y la pared. Con audios ventilan, infidelidad de esposo de Claudia Lizaldi y ella anuncia que renueva sus votos comparto esta decisión con ustedes, tocará hacerlo de forma personal. Punto. Me tomaré estos días para estar con Yami y Ela y mis papás sin celular ni redes sociales, los amo. Con información tomada de la verdad, agencias y redes sociales. Gracias por ver el video.